buenas amigos voy a hacer un vídeo porque habéis gente que me mandáis fotos por whatsapp y me preguntáis mira tengo esta duda este canario esta canaria en el caso de un canario fácilmente se escucha el pájaro y al escuchar el pájaro sabemos si el pájaro tiene calidad si puede ser timbrado o no o puede corresponder a otra modalidad de timbrado como puede ser por ejemplo timbrado floreado son tipos totalmente de pájaros diferentes cantos diferentes en los machos claro que se puede saber también puede ser un timbrado por supuesto pero ya ahí entraría que tenga más calidad que tenga menos calidad que tenga mejor voz peor voz las notas pero claro escuchándolo tenemos mucha posibilidad de saber si el pájaro tiene calidad por supuesto si tiene calidad va a demostrar eso está claro en las hembras es muy difícil de saberlo el otro día me mandó un amigo una persona de las que siguen el canal de tantos que soy una foto de una hembra que cogió por la calle pues si una hembra verde con un poquito de amarillo una hembra sin anillar en principio a simple vista o bueno fenotípicamente o sea lo que se ve por fuera del ave del pájaro se su fenotipo por los rasgos postar parece una hembra timbrada parece parece pero no tenemos la certeza por supuesto a simple vista hay muchos pájaros que fenotípicamente se parecen a los timbrados pero luego no lo son tampoco hay mucha gente hay gente que se confunde que dice cuando sí lo que yo tengo es timbrado porque mira el ribete de lava como tú dices en los vídeos de la cola lo tiene amarillo sea efecto dominante no no por eso no os timbrado tampoco sabéis que los pájaros hay dominantes y hay recesivos por ejemplo está blanco dominante blanco recesivo no quiere decir que porque tenga el ribete amarillo del ala va a ser un timbrado timbrado es que su genética venga de timbrado genética su adn los machos ya digo que oyendo los cantar podemos saber si es timbrado si no es timbrado y la calidad que puede tener el pájaro la hembra vuelvo a repetir que es muy difícil con una foto cualquiera que vea un pájaro verde te va a decir que es un timbrado todo el mundo todo el mundo todo el mundo porque ya asimilan el color verde o pío o ya cualquiera de los colores que sabéis que hay al timbrado ya es un timbrado español es un timbrado español pues no tiene por qué ser un timbrado español porque ahora mismo cogemos juntamos gamas de pájaros mezclamos y salen estos colores y si salen con el dominante pues igual parece un timbrado pero no tiene por qué no tiene por qué o sea que una foto de una hembra no nos dice nada no nos dice nada ni una foto de un macho tampoco el macho que oílo cantar y la hembra como sabemos si tiene calidad si es timbrada pues lógico primero tenemos que conocer al creador en este caso no tiene anilla por nada descartar totalmente vamos que yo no he hecho un pájaro sea crear ni loco si llevase anilla si pudiésemos localizar al creador entonces nos informamos quién es el creador que cría ese creador que tiene en su casa y entonces ya sabemos podemos intuir la calidad que puede tener ese pájaro puede ser mayor puede ser menos pero si siempre pues sabremos de duda si es timbrada o no es timbrada no nos queda otra no nos queda otra la hembra es muy difícil de reconocer muy difícil una foto no 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 nos dice nada ni nos asegura nada incluso a mí con que me digan si es timbrada porque viene de los pájaros de compró un amigo a fulano y esa viene a mí eso no me vale a mí a mí no me vale a vosotros os valdrá a mí con cualquiera me diga tengo esto juan quiere esto que se lo compré a fulano en su día o tal no me vale no me vale porque primero yo no sé a fulano lo que fulano te vendió pero no te puede vender bueno te puede vender malo te puede vender regular te puede vender especial entonces como no sé lo que fulano te vendió en su día y ahora tampoco sé lo que tú como lo has tenido como ha mezclado como como ha hecho las parejas como se han metido pájaros de la pajarería se han metido pájaros de otros criadores que supuestamente podrían ser timbrados o no serían timbrados o serían más floreados ahí hay muchos cúmulos que a mí no me encajarían entonces yo cuando meto un macho o meto una hembra me tengo que asegurar cien por cien de dónde vienen si no me estoy quieto me estoy quieto seguridad ante todo a mí que me digas que se los compré a fulano me costaron la pareja mil euros a mí no me dice nada no me dicen nada lo hemos podido tener lo ha podido tener esa persona con con pájaros de color con pájaros de postura ha estado mezclando ahí a sabes que ha podido hacer yo que sé yo que sé lo que ha podido meter algún pájaro que la de algún amigo le ha dicho que era muy bueno de la pajarería de mil cosas mil cosas entonces cuando tenemos unas cosas medio establecidas no podemos meter cosas que no sepamos de dónde viene ya digo que incluso a veces sabiendo de dónde viene puede ser mejores y puede ser peores pájaros salen de todo eso está claro nadie se lo va a quedar ni lo va a soltar hay algunos que pues hay amistades que hay que regalarlo yo por cierto tengo que regalar una pareja pues ya sé que más se va a regalar como la persona que se lo voy a regalar no sabe de canto no lo quiere para canto o sea que lo va a escuchar no se da cuenta ni el defecto que tiene el pájaro pues ya que es un regalo pues a él le vale por supuesto una pareja pájaros pueden tener un defecto pero que sea mínimo a veces tienen el defecto ese porque están muy encelados a veces porque no están terminados tienen una nota que no la tienen bien cerrada pájaros no 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 han cerrado canto tienen mucho celo algunos de ellos y no en algún tiempo no lo rozan todo a causa es lo último a causa de un exceso de celo es que los pájaros esto es muy complicado señores para tener los pájaros en la la opción óptima es muy difícil si está poco hecho que no está si está pasado que está pasado es que para regular los no veis nosotros lo que hay que hacer y saber mantenerlo por eso esto es muy complicado yo hay ciertos pasos que no lo doy lo dejo para los especialistas yo me quedo en tercera división disfruto más así verdad como menos de gusto como menos de gusto disfruto más así crearlo o no creerlo pues ya sabéis que el mande de una foto ya puede ser isabel allá pues es verde como sea como no sepamos con suerteza quién es el criador y también quién es el criador y qué es lo que cría y cómo tiene los pájaros y no tiene tiene más pájaros en el aviario lo lógico es que si el criador tenga solo timbrado como tenga más clases por mucho que digan no que tengo una habitación al lado que los tengo aparte pero están los otros que los pájaros oye los pájaros oye eso no es bueno pero bueno era quería aclararlo ya lo dicho en otros vídeos pero me gusta aclarar las cosas que vosotros queréis echarlo porque no ahí tenéis todo el mundo pues no no puede no puede y bueno pues tengo eso juan loco para la bajaría no tenía otra cosa o no me puedo permitir otra cosa o me la regala un amigo pues no tengo otra cosa lo voy a saber que sale yo digo que los pájaros siempre según el enfoque que tengáis en el aviario pues podéis exigir tener más calidad o menos a todo el mundo le gusta la calidad por supuesto el otro día un amigo vino aquí se lleva un macho es que me dijo le han regalado una hembra pero claro no la quiere quitar pero es timbrada no es de un criador que digo vamos le va a echar un macho ahora timbrado y va a hacer un jaramujo luego qué pasa esa persona saca con esa hembra que no es timbrada que sabe que no es timbrada con el timbrado saca hijos y que yo no los quiero yo lo regalo lo regala por ahí luego son timbrados ya estamos con el lío ya empieza ahí empieza la cadena entonces me ha dicho que luego más adelante se llevará una hembra eso sí está el macho con la hembra sabe de dónde viene sabe que son timbrados tiene la certeza bueno pueden salir mejores pueden salir peores por supuesto pero ya sabemos tenemos la certeza que son timbrados ahora como empecemos yo me llevo un macho de aquí una hembra de este aviario y la hembra del otro lado y el macho del otro lado y el otro de la pajarilla y el otro me lo regaló fulano y el otro me engano y el otro que cría lo que sea de raza o de color o lo que lo ha mezclado ahí empezamos inconscientemente inconscientemente toma tengo una embrica aquí no la compres que tengo una embrica para ti para tu macho que eso se la hecha que muy buena que se le compré yo a fulano no le compró macho la hembra ya no lo mismo y ya 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 empieza la cadena esa persona lo coge porque se cree que de verdad que son timbrados puros ya va mezclado luego ahí empieza a degenerarse ahí empieza a degenerarse ya la raza ahí empieza a degenerarse ya partimos de que empezamos de generando lo que ya llevan cruces pero bueno para eso hay que saber lo que se mete como digo y tener buen oído país seleccionando tener buen oído y tener por lo menos unos mínimos conocimientos de saber cuáles son las notas del pájaro y sobre todo sobre todo los defectos porque podemos desconocer las notas vale las conocemos más o menos venga o algunas de ellas pero yo creo que más importante antes que localizar las notas positivas localizar las notas negativas porque un pájaro con seis o siete notas o cinco lo podemos dejar en el aviario por supuesto no hacen nada malo no hacen nada malo pero lo que no podemos dejar un pájaro con nota negativa entonces cuando dejemos un pájaro con nota negativa a los pichones van a arrastrar algunos de ellos alguna nota negativa no quiere decir que todos vayan a escuchar algo malo pero pueden coger nota negativa entonces es más importante conocer las notas negativas en el canto antes que la positiva vamos yo lo pienso así porque en el momento que vean una nota negativa pájaro retirado pájaro retirado con la parte de ahí que no lo ya no lo oigan los otros lo dejamos por si no está todavía maduro a ver si se le corrige o tiene un exceso de celo y lo ponemos con menos luz lo tapamos mil cosas que se pueden hacer mil cosas otros nace con los efectos ya de ya lo llevan en la sangre los defectos la nasalidad dicen que es una nota que se transmite negativa se transmite pájaro que lo transmite alguien dice que sí alguien dice que no yo ni me quedo ni si ni me quedo con el no lo que sea una nota que es muy fea en el aviario y nada más que se escuche un pájaro hay que retirarlo porque la nasalidad normalmente una cosa no no tampoco tomar bueno vamos a ver no sé cómo decirlo pero ya sea una salida descarada eso hay que quitarlo porque eso suena mal en el aviario y lo copian y lo pueden copiar que dicen que es de genética pero no lo sé yo tampoco estoy tan puesto como sabéis y tantas cosas dicen que a ver dónde acude uno porque cada uno dice una cosa hoy a un especialista hablar dice una cosa hoy otro especialista hablar como yo les digo otra cosa ellos ya muchos años saben mucho hay creadores toda la vida jueces son los que son de pájaros pero incluso hasta en criadores hasta en criadores tienen sus percepciones uno que sea genético el otro que si no es genético o lo otro que si eso no es un roce el otro que si es que es un roce muchos creadores no se ponen de acuerdo pero bueno lo básico lo descarado como digo yo las roces la nasalidad algunas deficiencias que tienen los pájaros nota negativa hay que saber identificarlas porque si dejamos un pájaro porque nos gusta porque es pio vaca y es moña o ese blanco y luego tiene nota negativa para qué lo dejamos más vale dejar el verde aquel que es más feo o más chiquitillo o no porque un pájaro mira medio metro es un buen pájaro yo con una foto que no tengo por ahí alguna apuesta en facebook hostia que pajarazo de 100 de 100 no de 100 no es un pájaro no más y corriente lo que pasa que la foto pues me gusta pero no con una foto no se ve un timbrado hay que escucharlo y hay que seleccionarlo según el oído no porque nos ha salido un blanco y no ha salido un amarillo buscamos blanco y amarillo vamos a dejar un blanco y amarillo si el pájaro por lo menos lo que haga que lo haga bien que no vamos a exigir aquí campeones pero vamos a exigir pájaros que lo que hagan lo hagan bien con la mayor calidad posible madre mía parece que me lo he preparado como los actores los guiones no paro 13 minutos y pico sin parar bueno mira lo que estoy poniéndole calabacín esto cojo las jaulas de metro ahora y le pongo su calabacín y la de 60 igual lo que pasa la de 60 hay menos pájaros pues le pongo un trozo más pequeño calabacín es muy bueno para los pájaros vitaminas y minerales como yo digo naturales naturales tampoco son ya sabes cómo se cría todo hoy lo más natural posible vamos a dejarlo ahí me he apartado ahora unos pocos porque tiene los que tenía aquí ya que ya van tres o cuatro días ya me bajó algunos ya están empezando a cantar tan verde le faltan todavía pero bueno voy bajando escuchando y voy poniendo otros ponemos calabacín como digo porque hace ya unos cuantos días dos o trece días o por ahí que no le he puesto verdolaga no recuerdo cuánto cuánto pero bueno unos cuantos días que no he puesto verdolaga tampoco aconsejable en dicha fecha poner a los pájaros mucho verde los verdes en el caso de la verdolaga por ejemplo lleva lleva agua tiene agua contiene agua todos los pájaros pueden ponerse muy gordos sobre todo los machos sobre todo los machos puede afectar luego a la hora de pisar incluso afecta a la hora de cantar que el pájaro esté muy gordo en principio no había problema hay un pájaro que esté muy gordo pues bueno estando en la jaula esa unos días también ellos ya adelgazan un poco pero que no se coge se meten en jaulas de metro con más machos se meten ahí con más machos y como van a estar peleando metemos machos ahí solos se van a estar peleando se corren porque ellos son territoriales se pelean entonces le van a dar caña lo van a mover para allá y para acá y eso lo hace mucha gente también los mete así para que pierdan algo de peso aunque yo he echado machos gordos a criar y luego han pisado otros no pero algunos han pisado para cantar pues también le podría perjudicar el pájaro está muy gordo y no no desarrolla bien el canto pasta de cría ya sabéis que yo cuando empiezo a criar la pasta de cría ya no les falta todos los días en la fecha de luego para desde que empiezan a crear hasta que termina de pelechar de cambiar la pluma una vez que porque son muy buenos para cambiar de pluma una vez que han terminado de cambiar la pluma pues ya le pongo menos seguido de vez en cuando le pongo un chorrico fijaros que estas jaulas las cambié hace ya un puñal de días y tienen tres comederos con mistura pero tienen el que es de la pasta de cría están vacíos lo ve están vacíos vacíos ese porque no es transparente pero están vacíos que quiere decir que no le he puesto pasta de cría hace ya un tiempo ahora como la tengo ahí pues le voy a poner de vez en cuando es bueno ponerle pero no continuo porque ahora mismo los pájaros no le hace mucha falta si se castigan porque yo me di cuenta que los timbrados son pájaros muy fuertes muy enérgicos se cantan tanto dos días que van a explotar parecen chicharras y esto van a reventar algunos se castigan en el canto por supuesto pero que tampoco les pasa porque esté un pájaro que no esté tan gordo es que si empezamos que yo empiezo a echarle verduras y para allá y de esto y de lo otro se ponen muy gordos entonces ahora mismo los tengo ya digo la pasta de cría les pongo de vez en cuando les quito hay jaulas por ahí de 60 que aún que tiene aún les queda de vez en cuando le echo un chorrico ya os digo que de vez en cuando he hecho esto porque no tampoco me acordado pero que le voy a echar mañana si me acuerdo le echo de vez en cuando le echo un chorrico pero no continuo continuo cuando ya juntamos las parejas y sobre todo cuando ya sacan pichones entonces ya hay continuo y el brócoli ya sabéis todos los días todos los días yo una vez que nacen los pichones les voy poniendo porque les pongo pero en el momento que nacen los pichones el primer día el brócoli que no les parte la verdura hace un mundo luego que la gente empieza algunos los primeros días de vida dice el veterinario que no se les puede dar verdura porque los pájaros entonces los padres nada más que le dan verdura y eso no 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 los deshidratan porque no les tiene alimento y los padres no le dan lo que tienen que darle nada más que le dan verde los pichones se mueren nada 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 y nada y el que nada no se ahoga más que lo hecho yo puesto de todo y la hembra y el macho sobre todo los primeros días de vida la hembra a la que más les da es buena embuchando esa le va a dar verdura y le va a dar pasta de cría y le va a dar mixtura y le va a dar todo lo que le pongamos ahora si son malos criadores por mucho que le pongamos que le quitemos la verdura vamos que yo lo hago así de muchísimos años y no voy a cambiar ahora porque no veo que eso no lleva razón no lleva razón sacan los pájaros sacan perfecto ya lo estáis viendo año tras año entonces yo me quedo con lo que yo veo que funciona que me funciona a mí por supuesto si fuese de otra manera pues lo haría de otra manera lógico bueno ya está no tengo más que decir en los vídeos no sé por qué me digo que acá quizás tengo vídeos larguísimos yo sé que la gente de la vida es tan largo ya le patina porque son muy largos se aburren hasta mí y eso que soy yo el redactor y el director yo me hago las canciones yo me las canto bueno lo dicho tener bueno corto venga hasta luego ya sabéis que el timbrado le llaman a todos y tenemos que tener certeza no no todo el verde ni el amarillo ni el pio ni el otro ni el otro ni el otro el timbrado ni aunque sea dominante tenemos que saber bien sus raíces de dónde viene formando bien de los criadores escuchar los pájaros las hembras que metamos saber de qué criados son que cría ser criados porque si nosotros creamos un timbrado clásico y luego metemos una hembra que viene de floreado viene de discontinuo o al revés pues ya la hemos liado y luego los pájaros pues se van a los floreos luego los pájaros se van a los floreos los pájaros se van todos los floreos es que decían el otro día así hablando con un amigo dice que decían que saca pájaros clásicos que lo que yo tengo que es muy fácil que eso era muy fácil para cada clásico bueno no es tan fácil no no lo que lo que es difícil lo que es difícil es sacar buenos clásicos y que no se vayan a los floreos que tengan un floreo o dos floreos pero que no se vayan a los floreos eso es lo que es difícil de tener buenos clásicos que mantengan los clásicos que mantengan los clásicos y que no se nos vayan a los floreos eso es lo que es lo difícil se van a los floreos porque dicen supuestamente que es más fácil para el pájaro dar chon 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 que que ton ton que otras notas que les cuesta al pájaro más pronunciarlas entonces dice que se van a eso porque es lo más fácil dicen es yo no quiero con esto crear polémica ni nada dices que los más fáciles entonces para mí lo más difícil sería sacar un buen clásico que no se vayan los floreos que tengan sus floreos por supuesto un floreo o dos los demás guapos mejor jodón a la canción tiene que tenerlos porque el clásico tiene que tenerlo su planilla lo exige tiene que tener su floreo su cocleo pero que no se nos vayan que no se nos vayan como se nos vayan ya se van cada vez más los floreos cada vez más los floreos y los aviarios al final pierden los timbres lo pierden todo todo lo que lo identifica como un timbrado clásico original ya después que tengan más calidad que tengan menos ahí no vamos a entrar cada aviario un mundo hay aviarios que tienen pájaros más completos hay aviarios que tienen falta meterle cualquier castañuela cualquier cascabeo cualquier nota en los pájaros lo dan más lo pueden dar menos eso ya es otro mundo ahí nos vamos a entrar cada uno tiene lo que se puede permitir y lo que él pueda en sus conocimientos por llevar hacia adelante porque esto no es fácil esto no es fácil esto no es traernos cuatro parejas de mejor criados del mundo y vamos a sacar pájaros campeones del mundo no eso no funciona así te vas a traer los pájaros del campeón del mundo pero tú como no estés puesto bien puesto tú nunca vas a sacar pájaros campeones del mundo con esos pájaros porque esa gente sabe cómo hacerlo sabe cómo juntar las parejas sabe cómo seleccionarlo sabe cómo tenerlo a la hora de los concursos nosotros no nosotros no eso hay que reconocerlo yo lo reconozco y admiro eso tampoco comparto que hablen más de los que tienen pájaros más normalicos el otro se puede permitir esto este se puede permitir esto el otro se puede permitir el otro tienen pájaros para su gusto no se quieren calentar la cabeza en concursos pues no no hay que compararlos nunca esa gente con los grandes canaricultores que concursan y que quieren cada vez lo mejor yo también quiero cada vez lo mejor cojones pero bueno hasta donde puedo llegar con mis conocimientos voy aprendiendo día a día como digo y lo que me puedo ir permitiendo siempre incorporando por los mejores pájaros que pueda cuando se puede de unos criadores de otros de otros pero siempre que sea la misma línea de pájaros cuando tengáis que incorporar pájaros que sea la misma línea de canto si es clásico que sean clásicos y que se asemejen mucho al cante que vosotros tenéis como sean clásicos clásicos hay muchos que tienen clásicos pero son diferentes como empecemos a meter de unos y otros y los pájaros les cambia la voz les cambia el soma hueco le cambia esto le cambia al otro al final no hacemos nada si hacemos pero no no llevamos un camino una línea fija